Bienvenido a Yolo Camotes, videos de temas de interés general. Todos conocemos la mítica historia. El 13 de septiembre de 1847, Juan Escutia, cadete del colegio militar y niño héroe, a los 20 años de edad tomó el labro patrio y decide arrojarse desde lo alto del castillo de Chapotepec, antes que ver la bandera mexicana ser desecrada por los invasores estadounidenses. Ha sido por siempre una de las leyendas patrióticas más ocurridas de la historia oficial, aquella que nos relataban de niños en la escuela, pero para desilusión de muchos, la hazaña de Juan Escutia no existió, aunque sí existió un cadete del batallón de San Blas, cuyo nombre completo fue Juan Bautista Pascasio Escutia Martínez, que murió en la ladera poniente del cerro, ubicado como tirador en lo alto del acantilado, donde fue herido por una bala y cayó, quedando sobre una roca, a la cual le fue colocada una placa conmemorativa en 1970. El gobierno federal inventó la historia de que se arrojó con una bandera para inflar los ánimos patrióticos, creando o desapareciendo héroes según le convenía. Pero no todo en esa historia es fábula, sí existió un auténtico niño héroe del que poco o nada se habla, y que cuya hazaña merece ser por siempre recordada. Hoy deseo platicarles un poco más de este héroe anónimo. Es por eso que yo lo camotes tiene el honor de presentarles el día de hoy, Margarito Suazo, el auténtico Juan Escutia. Corría el año de 1847, para ser precisos, el mes de agosto. Las tropas norteamericanas se encontraban próximas a tomar la Ciudad de México. El ejército estadounidense había ocupado la ciudad de Puebla sin disparar un solo tiro, ya que el heroico general Antonio López de Santana abandonó Puebla sin combatir. Y para mayores males, la defensa de la capital quedó a cargo de Santana. También, la defensa de la misma, estaban el general Valencia, el general Salas y el general Juan Álvarez. El general de las tropas norteamericanas Winfield Scott tenía 10.000 hombres y 30 cañones. En tanto, en el Valle de México había 100 cañones y un total de 24.000 soldados y voluntarios, aunque deficientemente disciplinados. Según el general Salas, al iniciarse la batalla el 9 de agosto, se desapareció de las Lomas de Contreras el general Valencia y se fue a Padierna a ocupar una posición muy difícil de defender, con los dos flancos descubiertos. Ahí, fue rápidamente batido por Scott y huyó rumbo a Toluca. Tal cosa abrió una brecha en el sistema defensivo y ocasionó la pérdida al Churubusco, defendido por el general Anaya, el cual luchó hasta que se le terminó el parque. En este lugar, Scott capturó a dos compañías irlandeses, incluso algunos ingleses y alemanes. Restos del batallón de San Patricio, que por considerar injusta la invasión, se habían pasado con su comandante, John O'Rile, a las filas mexicanas. Scott hizo que los prisioneros fueran marcados en la cara con la letra D de Desertor, y además azotados. Además, ordenó que 20 fueran ahorcados en San Ángel, tarea que el coronel norteamericano Harney ordenó que se hiciera con nudo corredizo, para prolongar la agonía. Perviamente se les tuvo un tiempo con la soga al cuello a fin de atormentarlos. Otros 30 también corrieron la misma suerte en Miscoac. Después de 6 batallas, se suspendieron las hostilidades con la esperanza de lograr un armisticio. Pero ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, la mañana del 8 de septiembre de 1847, el general Scott ordenó se reanudarán las hostilidades. El objetivo, uno de los lugares estratégicos para llegar al castillo de Chapultepec, Molino del Rey. La batalla de Molino del Rey fue una de las más encarnizadas de la guerra con los Estados Unidos. Durante varias horas que duró el combate, las tropas mexicanas, a pesar de haber sido traicionadas por sus dirigentes y con poco parque, lograron rechazar una y otra vez a los invasores que con frustración veían que no avanzaban ni un centímetro de terreno. Según los archivos de guerra de los norteamericanos de aquella época, reportaron que perdieron a cinco soldados estadounidenses por cada soldado mexicano. Los estadounidenses avanzaron sobre la posición mexicana creyendo que en ella se encontraba una fundición de cañones y una fábrica de pólvora. En el sector del Molino del Rey, la infantería mexicana rechazó las embestidas de las fuerzas invasoras. Una y otra vez, las fuerzas norteamericanas atacaban, pero eran repelidas, teniendo entre estas un gran número de bajas. El parque escaseaba y las tropas mexicanas comenzaban a agotarse. Un ataque de caballería por parte de los 4.000 jinetes al mando del general Juan Álvarez hubiera decidido la victoria para el lado mexicano, pero este no atacó, dejando sus fuerzas bien resguardadas a una distancia bastante segura, argumentando tiempo después de terminar la batalla, por supuesto, que no ordenó atacar, ya que el terreno era malo. Pero el ataque en el mismo sitio por parte de las fuerzas norteamericanas reveló que no lo era tanto. Juan Álvarez, disque héroe, cuyo nombre figura con letras de oro en el Congreso, afiliado a asociaciones políticas secretas, inexplicablemente estaba al mando de fuerzas militares mexicanas, aún después de que dos años antes se había sublevado al gobierno federal en la ciudad de Acapulco, impidiendo que se enviaran refuerzos a los mexicanos de California que luchaban ante un ataque norteamericano. Y además recibió un municiones por parte del gobierno norteamericano para que se sublevara. El héroe auténtico y que sí se envolvió en la bandera fue el capitán de artillería Don Margarito Soazo, de la Cuarta Compañía del Batallón Mina. Y no fue en la sede de Chaputepec, sino durante la batalla del Morino del Rey. Soazo fue de los últimos oficiales en sucumbir ante el furioso embate del enemigo. Sus jefes, el general Antonio de León y el coronel Lucas Valderas, habían caído ya luego de batirse como fieras. Según una descripción de su persona por parte de Guillermo Prieto, Soazo era un joven robusto, gordito y un tanto encorvado, porque cuando se requería de esfuerzo, siempre era de los primeros en estar al frente. Era todo un hombre. Durante la batalla fue herido de muerte, siendo tomado prisionero por algunos soldados estadounidenses, y que dada su condición de oficial, le llevaron a una caballeriza prisionero. Es ahí donde encontró tirada en el suelo y entre unos petates la bandera de su regimiento. No queriendo que ésta cayera en manos de las tropas invasoras, la dobló y la escondió bajo sus ropas. Y sin nada más que perder, escapó de ahí, matando a sus custodios, abriéndose paso entre la batalla y luchando, aun cuando su herida sangraba profusamente. Logró llegar al edificio principal del Molino del Rey. Es ahí donde se quitó la chaqueta y camisa y enredó la bandera a su cuerpo. La presencia de numerosas tropas norteamericanas no lo asustaron. Cuando la batalla llegaba a su fin, el capitán pudo haberse escondido y esperar a que ésta terminara, pero en lugar de ello, regresó al combate. Las bayonetas invasoras no tuvieron misericordia de su cuerpo, atravesándolo una y otra vez. Suazo logró retirarse moribundo, salvando la bandera que llevaba enredada en su cuerpo. Milagrosamente logró retirarse, pero mortalmente herido. Y cuando era evacuado para curarle las heridas, logró entregarle a un superior la bandera, misma que estuvo durante mucho tiempo en la casa del jefe de división Luis Alcedo. El capitán Suazo, por desgracia, murió a los seis días después debido a sus heridas. La bandera del capitán Suazo se encuentra hoy en día en el castillo de Chapultepec, junto también a la bandera que andaba en el castillo cuando éste fue atacado. Tiempo después, la viuda del capitán Suazo solicitó la pensión que le correspondía por el desastreo de su esposo en la defensa de la patria, por lo que se levantó un acto en un juzgado con el mismo fin. Pero para vergüenza de quien corresponda, su viuda recibió una jugosa pensión de 25 pesotes mensuales. Y para agregar más insulto a la herida, éste tardó un año en llegarle. Debemos tener en cuenta que en aquel entonces era muy mal visto que una mujer trabajara, y más siendo viuda, por lo que tenía que vivir de lo que le proporcionaba su marido. Ante la ausencia de éste, generalmente vivían de la caridad de alguien que se apiadaba de ellas, teniendo que buscar cómo sobrevivir solas para pagar renta si no se tenía casa propia, comida para ella y los hijos que solían ser muy numerosos, así como vestido para todos, etc. Por lo que podríamos comprender la precara situación en la que se encontró su viuda. Podría decirse que el capitán Suazo murió dos veces, una defendiendo la patria, y la otra por los burócratas de la misma al dejar a su vida desprotegida por tanto tiempo. Pero además por razones aún totalmente desconocidas y a las que un sano juicio no puede comprender, se le arrebató al capitán Suazo la gloria y el reconocimiento de sus compatriotas por su heroica acción, y la cual permaneció en el silencio y en el olvido. Su acto se atribuyó a quien no solo no lo hizo, sino que ni siquiera necesitaba que se le atribuyera, porque de todas formas el cadete Juan Bautista Pascasio Escute Martínez se convirtió en héroe y daría su vida por la patria cinco días después de que el capitán Suazo la diera. Después de Molino del Rey, Chapultepec era otro de los puntos clave de las defensas de la capital. Tenía seis cañones, un obús, 200 soldados y cadetes al mando del general Bravo. Todo el día 12 de septiembre fue bombardeado. Al amanecer el día 13 se reanudó el cañoneo y luego el general Scott inició el ataque con mil hombres. Bravo pidió refuerzos y transitoriamente acudió al batallón de San Blas, pero poco después el heroico Santana lo retiró y ese mismo día ordenó evacuar la ciudad. Entre los primeros en salir, porque para eso no estaba malo el terreno, figuraba el general Juan Álvarez, quien además, dentro de su gran patriotismo, impidió que se enviaran columnas de miles de voluntarios que se habían formado y estaban listos para acudir en auxilio de la defensa de Chobutepec. El motivo, eran encabezados por un cura, por un párroco, y porque al parecer la ideología personal de Juan Álvarez en contra o pro de alguna religión, estaban primero que el sacrificio de los jóvenes cadetes y la defensa de la soberanía nacional. Juan Álvarez, todo un héroe. Hoy, Molino del Rey forma parte de los terrenos que comprenden la Residencia Oficial de los Pinos, donde habita el Presidente de la República, y donde además se encuentra el único busto conocido en el país que hace honor al Capitán Suazo, y donde por supuesto, nadie más lo puede ver. A los cadetes de Chobutepec se les recuerda un día al año, mientras que a Capitán Suazo todos le han olvidado. Me pregunto, ¿qué dirían el Capitán Suazo y todos los caídos en el molino del rey Chobutepec si vieran el México de hoy, si pudieran ver que México ha progresado económicamente, pero que aún se encuentra gravemente dividido internamente, donde aún se juzga por el color de la piel o por el dinero que se tiene, donde muy pocos amasan la mayoría de la fortuna de los muchos, donde el gobierno en vez de ser protector, es verdugo de sus ciudadanos. En el último de los casos, fueron aquellos que no formaban parte de ningún partido político o de sectas semisecretas, sino que respondían solo a la patria, los únicos que a la hora más oscura de la nación, rescataron para la eternidad el honor nacional. El sacrificio del Capitán Suazo, de los cadetes de Chobutepec y de los combatientes de Molino del Rey, no fue en vano, pues pese a que se perdió la batalla, nos legaron una herencia de honor, lealtad y responsabilidad. Al ofrendar sus vidas, dieron testimonio del más alto ejemplo que la juventud por el amor a la patria pueden dar. El ejemplo que el Capitán Suazo, de Molino del Rey, y los cadetes de Chobutepec, en su naciente juventud, hicieron con su resistencia, es una clara demostración de que el mexicano puede remontarse a las alturas y luchar en cuerpo y alma, aun cuando todo vaya en contra de él. El mexicano se convierte en águila cuando uno tiene tras de sí políticos entreguistas que le dividan o fundan y prometan mezquinamente un falso destino. No permitamos que la sangre derramada por aquellos que murieron creyendo que vendría un México mejor, sea en vano. En la medida de nuestras fuerzas, honrémosle con honradez, con lealtad y con honor. Seamos médicos, militares, estudiantes, ingenieros, empleados de algún negocio por cuenta propia, etc. Hagámoslos desde ahí, desde nuestras trincheras personales, donde sea que éstas se ubiquen. El Capitán Suazo, los combatientes de Molino del Rey y Chobutepec, cumplieron con su deber, con honor y responsabilidad. Cumplámosles a ellos con el nuestro. Muchísimas gracias.